Imagíname feliz Para que llegue el invierno Rodaremos y el jardín será un vestido nuevo De una que al fin sonido Nuevo primavera en mi vida Imagínatelo así Con esta cara de baile Como quien te hace reír y te robar la cara Juego una canción sin ti Imagínate un perdón por lo bailado No te quiero tanto sin salvarte antes Reavivar desplantes, pós amo en tus lados Evitar sin aire, queriendo ser viento Llevo demasiado tiempo Vive para ser feliz Tengo que salir de aquí Me estoy volviendo bien Tengo que salir de aquí A una garganta que canta Un medidor de paisa A tu esta desmayada Aún me quieres caer Ahora bailarán Ahora bailarán Ahora bailarán Bailarán Imagínanos sin mar Pero dorados Los acantilados Y un barco de bebas Un abrazo dado Por eso mi docente Hay otro lado Hay otro pedo Hay otro pedo aquí Vamos rodando Un abrazo Un abrazo Un abrazo